Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida del Tata Steel Masters, corresponde a la novena ronda, se enfrentaban Richard Rapport, que llevaba las piezas negras contra John Erika, y es una partida buenísima, además dura solamente 25 movimientos, quizás ha pasado un poquito más desapercibida para todo el mundo, ya que ambos jugadores estaban fuera de los puestos top desde el principio, pero vamos, no deja de ser por eso una gran partida, ya en el tablero de 4 por parte de Grigaisi, que lleva las blancas, Rapport responde con caballo F6, C4, E6, y tras caballo C3, alfil B4, defensa ninzo india, hay varias posibilidades por parte de las blancas para responder a esta defensa, con A3, retirar el alfil que ha venido a esta casilla casi en el movimiento anterior, pues sería un error de E6 o E7, ya que las blancas ganan bastante centro, y se considera, bueno, pues ya cierta ventaja, sobre todo a estos niveles, vemos como la barrita, pues ya, pues ya ha bajado, por lo tanto, tras A3 y peón por, y alfil por, perdón, peón por, y bueno, pues se entrega el alfil a cambio de estropear la estructura de peones, se conoce estos movimientos como la variante Samis, dama C2, también muy jugada, variante clásica, F3, preparando E4, cogiendo también centro por parte de las blancas, es la variante Ekmog, quizás se juega un poquito menos, aunque, bueno, pues también es interesante de jugar, de momento, pues el alfil y el caballo, las piezas en el flanco de red, pues no tienen salida, quizás movimientos como caballo H3 para traer el caballo a F2 pueden ser alternativas, gastando más tiempos, y también, por otro lado, otras opciones, bueno, pues puede ser, perdón, G3, que se conoce como la variante Romanis Kasparov, de momento, línea principal, jugando E3, a lo que se responde con con B6, bueno, pues con idea de fianchetar el alfil para darle salida y fuerza, caballo E2, defendiendo al caballo de esta manera en C3, y caballo E4, quizás de alguna manera temprana, colocando esta pieza en la posición, aunque de momento es verdad que el caballo, como vemos, bueno, pues sigue clavado por parte del alfil, el tema es que tras estas jugadas se juega a dama C2, poniendo más defensa sobre el punto de C3, ya que solo está defendido por el peón, y también atacando directamente al caballo, que lo decide fonder, rapor jugando alfil B7, y además, bueno, pues desarrolla pieza A3, atacando al alfil, vienen bastantes cambios, alfil por C3, jaque, caballo por, y caballo por C3, quitándose rapor, bueno, pues piezas que estaban bastante activas, como este caballo en E4, se recupera o se recaptura con la dama, dama por C3, y de momento D6, bueno, pues liberando la casilla de D7, para terminar casi con el desarrollo. Se juega por parte de las blancas con B3, con idea de fianchetar también al alfil de casillas negras, ya que, bueno, pues choca de momento con la estructura de peones que tienen las piezas blancas en torno a las casillas negras, y dama H4 activando la dama, clavando al peón de F2, y también, pues controlando junto con el alfil casillas como la D4, también G2, por lo que, bueno, pues quizás desarrollar el alfil buscando el enroque por parte de las piedras blancas, tampoco de momento es posible. Se contesta, por lo tanto, con alfil B2, jugar D5 sería interesante para las blancas, ya que aunque es verdad que se está entregando un peón central, a cambio la dama, pues podría estar entrando por C7, también por G7, y bueno, pues podría ser una respuesta interesante. Opta por este movimiento Arjun Erigaisi, a lo que se responde con alfil E4. A una jugada como caballo D7, para no mover dos veces, pues la misma pieza, también nuevamente se recomienda jugar D5, ¿no? Y para, tras estos cambios, bueno, pues las negras nuevamente, bueno, pues tienen problemas en varios de sus peones, y la dama blanca, bueno, pues junto con el alfil cogen bastante actividad, por lo que aquí decide llevar el alfil directamente a E4, y echarlo parece que no va a ser tan fácil, ya que hay que recordar que el peón de F2, pues sigue estando clavado, el alfil podría venir a esta casilla, lo ponemos en rojo, pero el tema es que podría caer el peón de G2, por lo que, bueno, pues las blancas parece mentira, pero de alguna manera empiezan a estar un poquito, oye, atenazadas para el enroque en corto y el desarrollo de este alfil de casillas blancas. De momento, tras estas jugadas, se juega dama D2, lo que pretende Erigaisi es defender con la dama este peón de F2, y así buscar el enroque en largo, y se contesta por parte de Rapor con más ataque, ¿no? Juega G5, la idea es jugar G4 y evitar, pues nuevamente, que se pueda jugar quizás F3, como vemos también el control, pues viene sobre las diagonales o el ataque por parte de las piezas negras, y tras estos movimientos, bueno, pues de momento se juega H3, quizás evitando G4, aunque no realmente, ya que creo que lo juega en la próxima jugada Rapor, ¿no? Aprovechando que la torre está indefensa, por lo tanto, la captura no es posible. Es verdad que aquí podríamos pensar en un movimiento como D5, dando bastante fuerza al alfil, atacando la torre, pero simplemente, bueno, pues se defiende con el peón N5. Por otro lado, es verdad que este movimiento evita que el alfil, bueno, pues pueda al menos tener un movimiento directo de retroceso hacia su flanco, ¿no? Por otro lado, si aquí las piezas blancas enrocan en largo directamente, G4 parece que es bastante molesta en la posición, sigue habiendo control sobre G2, también sobre esta casilla de F3, pero bueno, eso es lo que va a pasar un poquito más adelante, ¿no? H3 ya en el tablero, como decíamos, a lo que se contesta con G4 aprovechando, bueno, pues, perdón, la clavada o el ataque que habría sobre la torre de H1, y es ahora cuando se enroca en largo, pudiendo también jugar C5, y de alguna manera, como Rapor está con cierto ataque en el flanco de rey, pues responder en el flanco de dama por parte de Digashi. Opta primero por retirar el rey a posiciones más seguras, deja de estar clavado, pero es verdad que también estas casillas están controladas por un gran alfil, por lo tanto, el rey blanco de alguna manera queda un poquito, bueno, pues ahí mal colocado, ¿no? Un poquito expuesto. Tras estas jugadas se juega a torre G8, quizás podría ser interesante un movimiento como caballo D7, también las piezas negras preparando el enroque, si D5, incluso caballo C5, y en caso de, bueno, pues, de ir a por esta captura, o incluso primero jugar por parte de las blancas, un movimiento como dama C3, existe esta entrega de dama por parte de las negras en F6, que no se puede capturar, ya que tras esta captura, bueno, pues viene el mate directo en esta posición, solo era para ver, bueno, pues ese detalle, ¿no? Como decimos, torre G8 activa la torre también, pues teniendo cierto control sobre la columna G, que parece que se puede abrir, pues más pronto que tarde, y se responde con dama E2. La idea de este movimiento, pues es controlar la casilla de F3 para ver si se puede hacer finalmente en condiciones esta jugada, y se responde con dama H5, bueno, pues retirándose de esta casilla y metiendo un nuevo atacante o controlador, además del alfil y el peón, ahora la dama sobre este punto en el que se está, de alguna manera, pues fijando, bueno, en buena parte la posición. Torre G1 quitándose también de la diagonal o los rayos X del alfil, es verdad que este movimiento quizás nos recomendaba, recomendable y se optaría y se optaba por jugar un movimiento como dama E1, ya que aunque se ha retirado la torre, bueno, parece algo imprecisa, ya que en esta posición, bueno, comentar que tras caballo de 7, que es lo que viene en la partida, ahora sí, bueno, pues un movimiento como esta captura, ya que la torre, pues no está en la columna, el gran problema es que existe dama H2 y esta torre, bueno, pues está completamente atrapada, no se puede retirar el alfil para conectar las torres y las piezas negras, bueno, pues estarían ganando fácilmente, de hecho, nuevamente, o tras este movimiento, caballo de 7, el mejor movimiento para las piezas blancas es volver a traer la torre H1, pero lógicamente, bueno, pues ya Arjun Erigaisi le acababa de retirar, lo que hace es jugar dama E1, ahora sí, el peón de G4 no es que esté colgando, pero esta captura, pues ahora quizás sería posible y contesta Rapor con este movimiento, ¿no? Decide recapturar, aprovechando que ya no están enfrentadas las damas y ahora peón por, no es posible debido a que caería la torre de G1, de ahí que la torre, bueno, pues en esa posición tampoco, tampoco parece que fuese, fuese lo mejor, ¿no? En la casilla que está, por lo tanto, a fin de conectar también las piezas mayores Erigaisi lo que hace es jugar alfil E2, la dama está atacada y esta se retira a H6, un gran movimiento, como vemos, ahora es el peón de G3 el que está, el que está colgando si se juega F3 y con ello, pues casi que la partida también, pues sería con bastante ventaja para las piezas blancas, por ejemplo, este peón de B3 también está, estaría cayendo, nuevamente mencionar el ataque, ¿no? Y el control que tiene Rapor en la posición, pues prácticamente con el alfil, la dama y uno de sus peones ha incorporado la torre en esta posición y tras estas jugadas, bueno, pues lo que se hace es jugar de momento G por H3 y enroque en largo, dama por H3 no es posible, ya que, bueno, pues caería la torre de G8 y con ello la partida, tras R7 cae una segunda pieza, por lo tanto, lo que hace primero Rapor es conectar las torres de esta manera y ahora sí que este punto, pues es vulnerable, F3, como vimos, pues tampoco se puede, se puede jugar en condiciones y lo que se juega es torre G4, ataca este alfil tremendo que está indefenso, pero quizás este, este es un error y se optaba, o un mejor movimiento quizás parece que es dama F1, además los movimientos de las blancas, la dama ha venido a la primera y bueno, pues son movimientos muy pasivos, se opta por esta jugada y esta jugada no es la mejor debido a F5, si ataca la torre que se acaba de mover, torre por G8, torre por G8, nuevamente control sobre la columna G, sobre las diagonales, también el peón de H3 es vulnerable y en algunas líneas incluso caballo F6 con algún salto, pues podría ser muy interesante, tras estos movimientos la partida continúa con H4 y torre G2 metiendo la torre en segunda, se juega H5 quedando el peón defendido, pero el tema es que en esta posición Rapor decide romper jugando F4, hay doble ataque por parte de las piezas negras sobre el punto de D3 y se contesta con F3, difícil que poder jugar ya que sigue por F4, dama por F4 con jaque y que se puede hacer, si te cubres con la dama, bueno pues simplemente está cayendo este peón por parte de la torre por ejemplo y bueno pues la dama queda defendida, si dama por habría doble ataque al alfil y en caso de colocar la torre en D2, bueno pues también la captura es posible y bueno pues las piezas negras tienen bastante control, parece que es un poquito más flojo este movimiento pero aún así bueno pues yo creo que está en una posición ganadora, opta quizás liando un poquito la madeja Erigais y bueno pues de este movimiento que no había podido hacer desde hacía varias jugadas, juega F3 y aquí simplemente captura en Rapor y juega dama por H5, de ahí que F3 pues no sería bueno ya que el peón queda clavado, es verdad que puede capturar la pieza pero a cambio bueno pues parece que está cayendo la pieza por parte de las negras, la dama defiende a la torre y bueno pues no se ha perdido material y las negras pues están con un ataque, con un ataque fantástico ¿no? y a una jugada pues como dama G1 retirándose F3 directo también pues sería sería muy bueno teniendo un peón súper súper pasado, se juega a estas jugadas alfil F1 y bueno pues quizás también Erigais y con 13 minutos viendo una partida muy cuesta arriba, lo que pasa con esta jugada es que viene un movimiento que gana directamente para las piezas negras y es torre C2, jaque y en esta posición decide finalmente abandonar Erigais y bueno pues se ha abierto la diagonal para la torre, única sería rey B1 y ya vendría una descubierta sobre sobre el rey con jaque, torre 2 está ganando la dama en la siguiente jugada e incluso también más fuerte se considera dama H2 también con temas de mate 1 pues en pocas en pocas jugadas ¿no? coloques la pieza que coloques en segunda por parte de las blancas pues hay doble control por parte de las de las piezas negras, volviendo a dos jugadas atrás a este alfil F1 creo que hemos visto F por E4 ganando el alfil, el tema es que si se captura de esta manera existe alfil por F3, triple ataque sobre el alfil N2 y alfil por F3, bueno pues simplemente vas capturando piezas, este peón está cayendo, también en caso de capturar por parte de las negras habría control sobre la casilla de C2 que la torre bueno pues se puede incorporar, también este peón bueno pues está completamente ganado y difícil ¿no? de hacer algo con las blancas que sea o que pueda ser rentable, grandísimo ataque, me ha gustado además que no ha utilizado todas sus piezas, empezaba bueno capturando con el caballo en E4 pero luego aprovechando esa casilla y utilizando el alfil que tenía que estar pendiente de su peón de G2 con la dama en H4 muy molesta ya que estaba clavando ese peón de F2, ha ido avanzando un peón bueno pues creando amenazas con una torre debido a que no estaba conectada pues si estaba en H1 no estaba bien, en G1 parece que estaba peor, también se la podía atrapar con ese dama H2 y en definitiva bueno pues ha sido para mí una partida tremenda por parte de un gran Richard Rapport. Por mi parte nada más respecto a esta partida y hablamos para otras, un saludo, chao. Un segundito que no se va.